Muchos tenemos un trato único con nuestros grupos de patas Desde saludos, formas de hablar, formas de divertirnos Muchos pueden vernos raro, pero no estamos locos, somos verdaderos patas Y esa verdadera amistad la celebramos con Pilsen Callao El sabor de la verdadera amistad Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino Gracias Pilsen Callao